¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos aquí en Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos en el estudio la presencia de María del Rosario Arreola Gómez, quien es la encargada de llevar a cabo la tesis titulada Agave Cupreata, su importancia, relación con animales y humanos y está asesorada por el doctor Eduardo Mendoza Ramírez. Con ella vamos a hablar acerca precisamente de esta investigación para que nos diga los detalles y los resultados que se pueden estar llevando ya a cabo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Oye, que nos comentaras acerca de esta investigación que suena muy interesante, ¿de dónde surge la idea, de dónde surge la necesidad de llevar a cabo una investigación que abarca el Agave Cupreata? Bueno, pues surge a partir de que ha estado tomando mucho auge esto de la producción del mezcal y en el municipio de Madero hay varias localidades que son productoras de Agave Cupreata. Entonces pensamos en hacer esta investigación que se pudiera pues integrar a la producción, la parte ecológica y pues bueno, así es como surgió. María, ¿qué es lo que han descubierto ustedes en estos poblados que seleccionaron? ¿Cuál es la importancia económica que tiene el Agave Cupreata? Bueno, pues encontramos que es una especie que no tiene reproducción vegetativa solamente por reproducción sexual. Entonces para su propagación pues necesita la visita de polinizadores. Así es como se propaga esta especie. Hemos documentado alrededor de unas 29 especies de visitantes florales pues que contribuyen a este servicio de la polinización. María, algo que es importante mencionar es el impacto biológico. ¿Qué importancia tiene para esta región el poder cultivar lo que es el Agave Cupreata? Bueno, es un cultivo que es el principal ingreso de muchas familias en varias localidades. Muchas familias están involucradas de alguna manera en el procedimiento. Entonces pues es realmente muy importante el cultivo en esas localidades. En lo que es tu tesis de investigación mencionas algo que es muy importante y la relación que deben tener tanto los animales como los seres humanos. Específicamente lo que es los animales, ¿cuál es el impacto que han encontrado que afecta o de alguna manera beneficia directamente el proceso del Agave Cupreata? Bueno, pues se ha documentado que los murciélagos son uno de los principales. Muchos contribuyen, pero los murciélagos son de los visitantes más importantes que contribuyen en la polinización. Y pues ese servicio beneficia a los productores que son los mayormente beneficiados de toda esta relación entre plantas, animales y por supuesto el humano. ¿Y cómo se da este proceso de polinización? ¿Cómo lo han detectado que se lleva a cabo? Bueno, los murciélagos transportan el polen de un agave a otro. Al consumir el néctar ellos se impregnan de ese polen y pues lo van buscando alimento y transportan el polen a otros individuos. Entonces así es como se lleva la polinización. ¿Hay algún punto importante en cuanto al beneficio de este tipo de polinización con respecto a los murciélagos? Bueno, eso es precisamente lo importante, que si los murciélagos no existiesen o muchas otras especies de aves o insectos, pues ese servicio no existiría. Entonces por lo tanto no se podría propagar la especie. Es determinante en este procedimiento. María, en esta investigación, ¿quién ha encontrado respecto a la calidad de este tipo de agave? ¿Cuáles son los beneficios que aporta como elemento natural para procesar? Bueno, principalmente en esa región se le da ese uso de producir mezcal. Pero hay otros usos. En muchas regiones se les da muchos otros usos. Recordemos que los agaves en general tienen una gran importancia económica y cultural para numerosos pueblos desde tiempos prehispánicos hasta la fecha. María, en el caso específico de las plantas, ¿cuál es la contribución que aportan a las plantaciones del agave copriata? Bueno, el agave también tiene muchos beneficios para el bosque o en los cultivos. Sí hay todo un sistema, un manejo que se recomienda, apenas se está implementando. Pero es recomendable que se deje mucha otra vegetación dentro de los cultivos, de manera que haya más interacciones. Y entonces eso beneficia el desarrollo de todos. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos comentaras acerca de qué te deja como experiencia a ti el poder trabajar en esta región específicamente con lo que es el agave. Bueno, pues mucha experiencia. Definitivamente veo que hace falta implementar un manejo, un manejo integral en los cultivos de agave. Ahora, desde que van iniciándose o creciendo los productores, es indispensable eso. También veo que el comercio del agave está levantando muchos pueblos. Hay más empleo, la gente vive mejor. María, sin duda yo creo que es una experiencia muy interesante el poder estudiar lo que es el agave copriata, su importancia en relación con animales y humanos. A continuación, después de la pausa, vamos a platicar precisamente con tu asesor, que es el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, para que nos amplíe también este trabajo, este contacto que tuvo en la experiencia de trabajar con el agave y que nos comente un poco sobre la experiencia que tuvo principalmente contigo al descubrir ciertos términos, ciertas cosas que te apoyan a ti en tu investigación como tesista, porque es tesista precisamente de la maestría en... Los agaves no producen un impacto negativo por el cambio de uso de suelo, ya que al contrario, atraen a murciélagos colibrís para su polinización. Después de seis o siete años, nace el Quijote y un año más, es candidata para ser gimada. Ya que se tienen las piñas en la destiladora, se comienza con la colocación de las mismas para coserlas, siendo este el primer paso. En cada botella van partes de una antigua tradición de la tierra que vio crecer la planta y del saber de cada productor y sobre todo del maestro mezcalero. Actualmente la región cuenta con 2.000 tierras de agave mezcalero, 33 destiladoras que representan el 78% del mezcal producido en Michoacán. Existen varias maneras de reconocer un buen mezcal según la tradición prehispánica. Esta es una muestra de la huella digital. Dicen los grandes maestros mezcaleros que si hace perla sí es mezcal, y si no, pues quién sabe qué será. Vamos a ver, a ver si no me hace quedar mal. Este sí es mezcal. ¿Qué es por continuar con nosotros? Aquí en nuestro programa Los Nicolaitas. En el bloque pasado estábamos hablando con María del Rosario Arriola Gómez, quien es la tesista del tema Agave Cupriata, su importancia en relación con animales y humanos. Está en el estudio precisamente su director de tesis, el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, que nos va a ampliar acerca de este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para venir a platicar con ustedes. María ya nos comentó un poco acerca de este tema, pero me gustaría que nos ampliara desde su punto de vista. ¿Por qué se decide estudiar precisamente el Agave Cupriata, su importancia en relación con animales y humanos? Sí, bueno, hay varias razones que tienen que ver, por una parte, con que es un tema muy interesante desde el punto de vista de la ecología básica, de entender cómo funcionan lo que llamamos las interacciones bióticas, o sea, las relaciones que se establecen entre distintos grupos de seres vivos, en este caso en particular plantas y animales. Y este estudio tiene, yo creo que una parte además adicional que le da gran valor, que es el hecho de que el conocer esta interacción desde el punto de vista de la ecología muy básica, además también nos da información que es muy útil desde el punto de vista de conservación y que muy claramente se refleja en términos de cómo mantener viable las poblaciones de una especie de planta, en este caso Agave Cupriata, cuya existencia tiene un beneficio muy claro para la localidad en términos de generar una entrada de dinero para la gente local. Doctor, ¿cuáles fueron las características esenciales que determinaron el poder estudiar precisamente este Agave? ¿Qué fue lo que les interesó para poder abordar el tema como proceso de investigación? Bueno, por un lado, tiene que ver con el hecho incluso de que la planta es una planta muy atractiva. Si uno va al campo y tiene la oportunidad de apreciar las flores, queda uno realmente impactado, porque las agaves en general, para la gente que los haya visto o incluso para los que no los conozca, lo que hacen es que producen una estructura que se llama escapo o quiote y encima de la parte superior de esa estructura se producen todas las flores. Entonces es un despliegue masivo de flores que es sumamente atractivo, es realmente una planta muy bonita. Entonces incluso desde ese punto de vista, eso fue un primer paso que nos llamó o un primer elemento que nos llamó la atención. Posteriormente, hay una historia ya muy interesante respecto a que hay plantas que la gente que estudia este tipo de interacciones, en particular lo que llamamos polinización, han clasificado. Y entonces en función de cómo presentan las flores, incluso a qué horas están abiertas esas flores, o sea, qué tanto a néctar producen, qué es la recompensa para los animales que llegan a visitar las flores, se clasifican en lo que se llaman síndromes. Hay plantas que uno puede decir, o la gente, los especialistas dicen, bueno, por las características que tiene es una planta que esperaríamos que fuera muy visitada por, por ejemplo, colibrista. En este caso del agave, hay muchos casos donde se han clasificado como plantas que dependen mucho de la visita de murciélagos. Y entonces eso abre muchas posibilidades muy interesantes porque los murciélagos desempeñan papeles ecológicos muy importantes, pero desafortunadamente para la gente tienen esta connotación muchas veces negativa, ¿no? De que la gente cuando habla de los murciélagos piensa que todos los murciélagos son vampiros, ¿no? Y que chupan sangre, ¿no? Pero en realidad nuestra vida diaria, de manera que es poco notable, depende muchas veces de la presencia de estos animales para tener que polinizen y entonces nosotros tengamos los beneficios, por ejemplo, en este caso el mezcal, ¿no? Si los murciélagos no existieran, no tendríamos, estas flores no se polinizarían y no se reproducirían y en última instancia no tendríamos elementos como el mezcal o como lo que producen otros agaves que es el tequila, ¿no? Doctor, me surge una pregunta ahora que menciona acerca de los murciélagos. ¿De alguna forma contribuyen de manera especial en la polinización, no solamente del agave, sino de otras plantas? Porque como dice la gente, tiene la idea de que su... Ahora sí que su comportamiento o lo místico que resultan es precisamente el de otra actividad. ¿Qué tan importantes son los murciélagos en cuestiones de polinización específicamente de lo que es el agave? Es una pregunta muy interesante y resulta que en particular para los agaves, para las especies de agave, se ha documentado que los murciélagos juegan un papel crucial y que en muchos casos la reproducción de estas plantas descansa en buena medida en la visita que hacen este tipo de animales. En nuestro caso, lo que hemos encontrado en agave cupriata es que, de nuevo, ¿no? Esto tiene una contribución muy importante en términos de que las flores puedan mover su polen y que esto redunde en la producción de semillas y en la reproducción de las plantas. De manera curiosa también, o yo diría bastante interesante, encontramos que si bien dependen en gran medida de la presencia de los murciélagos y de la actividad de los murciélagos, también parece que hay un, podríamos decir, un refuerzo en esta reproducción proporcionada por la visita de aves durante el día. Entonces, es un sistema, digo, muy interesante, ¿no? Hay casos donde hay especies de agaves que dependen prácticamente en su totalidad de la visita de murciélagos, pero en nuestro caso lo que estaríamos encontrando es que agave cupriata depende de manera importante, pero también es ayudada por la visita de aves. Bueno, doctor, vamos a una pausa y vamos a seguir charlando acerca de esta investigación agave cupriata, su importancia en relación con animales y humanos que realiza como tesista María del Rosario Arreola Gómez y el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, precisamente su asesor de tesis. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca precisamente del impacto que tienen los seres humanos en esta investigación. Ya volvemos. Gracias. 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 Tesis. ¿Qué es lo que están proponiendo en este caso ustedes para resolver de alguna manera la problemática que existe? Bueno, entonces, sí, lo que nosotros pensamos que puede ser muy útil es, por un lado, consideramos que es muy importante que se mantengan estos remanentes de bosque, ¿no? Y esta combinación de remanentes de bosque con zonas de cultivo puede ser bastante útil en términos de amortiguar el impacto que puede tener las actividades humanas sobre la presencia de los animales. El permitir esto, pues también lo que permitiría es que puedan mantenerse haciendo las funciones que realizan, que en este caso dijimos que es la visita a las plantas, la polinización y en ese sentido favorecer la reproducción de estas plantas, que es benéfico tanto para el ambiente mismo como para la gente local que pueda seguirla utilizando como un recurso. También el otro asunto que está muy claro es que incluso animales que en principio no pensaríamos que pudieran estar jugando un papel en este caso, como les decía que son los tlacuaches y estos animalitos, que mucha gente confunde con ratones, pero son marsupiales y se llaman marmosas. También tendríamos que buscar la manera de permitirles permanecer en los sitios, cuando los vean y cuando se acerquen a las casas, no tratar así de maltratarlos o casarlos incluso. Porque finalmente su presencia va a redundar en un efecto positivo a través de estas vías de su actividad como polinizadores. Y entonces lo que pensamos es que también una cosa muy importante es que es muy necesario mantener este tipo de estudios como el que realizamos, pero de manera continua, de forma que sepamos, por ejemplo, hay otros elementos que podemos pensar que pueden afectar a estas poblaciones de plantas, como es el cambio climático. Entonces, tener una idea de cuál es el impacto, lo que requiere es poder mantener un monitoreo a lo largo de varias temporadas o incluso años. Se dice que el mezcal nació cuando un rayo, al golpear un agave, hizo la primera tatema. Es por eso que se considera la bebida llegada del cielo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de sus laboratorios del Instituto de Investigaciones Química Biológicas, apoyará en la certificación de una de las bebidas espirituosas que genera más empleos y mantiene una tradición prehispánica que se encuentra en boga. Doctor, sin duda un tema muy amplio y muy interesante, esto del agave completo, su importancia en relación con animales y humanos que llevan como tesis María del Rosario Arreola Gómez y usted como su asesor. Esperemos seguir contando con este tipo de información y ver que la Universidad Michoacán está, de alguna forma, generando información importante y relevante en cada uno de los sectores de desarrollo de nuestro estado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo me despido en este programa, Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!